No hay gente que está grabando Hay un mundo que con él Bueno, está grabando Vamos a hacer las preguntas Para ver de qué se trata Es un tema ¿Qué nos dice Parson? ¿Qué intenta hacer Parson con las ciencias sociales? ¿En qué la gente integra? ¿A qué su influencia? ¿En qué carrera comenzó Parson? ¿Dónde estudió? ¿Dónde enseñó sociología? ¿Y dónde se encaló? ¿Cuál era el gran doble? ¿Qué intenta construir? ¿Qué intenta reinterpretar? Ahora pasaremos a la historia de Parson para poder responder a algunas incógnitas sobre su vida. Talcott Parson, 1902-1979. Sociólogo de los Estados Unidos, se apuró a integrar todas las ciencias sociales en una ciencia de la acción. Un año. Lo convirtieron al funcionalismo bajo la influencia del antepólogo Dionislao Magil-Norski. En el sistema social de 1991, Parson incluyó que las características iniciales de la sociedad en fecha de organismos biológicos, sea o mea obstáculos, no tienen un estado estable y que las ciencias se entienden en un término de paciente. Parson comentó su carrera como bióloga y se interesó luego en la economía, la sociología. Estudió en Heidelberg, Alemania. Enseñó la sociología en Harvard desde 1971 hasta el norte. El Salón, el Departamento de Relaciones Sociales, publicó más de 150 libros y artísticos. Como sociólogo alemán, huevo, trabajó el trabajo que él tradujo. Parson se sucede en describir los tipos lógicos de relaciones sociales, aplicados a todos los grupos. De más pequeños y más grandes. El gran logro confía en el sistema de teoría de la acción social, para entender todos los aspectos e interpretando teorías anteriores. La primera tentativa en esta disemabilización apareció en la estructura de la acción social en 1987 y se dio un poco de enjazos en 1942 en el estudio sociológico de la teoría. Se incluyen algunas situaciones de que todos pasan en la familia. Desconseñeraciones clásicas. ¿Cómo podemos decir si hay la acción de la familia? La familia muriada, aislada. Estos fabricos se producen. ¿Cómo nos preparan para ser adultos en la sociedad? Cienciones de la familia. En una sociedad está distendida, pero no están interpretadas como cienciones a nombre de la sociedad, sino a nombre de la personalidad. En otras situaciones que, por ejemplo, les contaba un caso, un paciente mío, la personalidad de un mamón no se lleva, se debe hacer. Con respecto a un proceso de socialización, en la primera familia es necesario. Son fábricas que producen personalidades humanas. En qué negocio está el suelo de los hijos y de las familias son dos. Primero, socialización primaria de los niños, a eso pueden ser libres a miembros de la sociedad, al final y donata. Segundo, socialización de la personalidad del adulto de la sociedad. El funcionalista tal cosa hace el suelo de la educación. La familia es un puente en medio, la familia y la sociedad más ancha es la preparación de nosotros para nuestros papeles de la adulto en la sociedad. La familia, agentes primarios de la educación, en la familia nos juzgan en términos particulares porque ganamos cada atribuido de la familia. Nos juzgan como hermano, hermana, hija, hija, etc. Me pido la escuela como agentes secundarios de la educación. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? En la ciudad de la escuela. ¿Qué es el centro de la escuela? ¿Cómo funcionan las personas en la escuela? ¿Cómo funcionan? La responsabilidad de la sociedad en su totalidad. ¿Qué valores que logran en recompensas? En nuestraslaciones de la sociedad inicial avanzada nos juzgan sobre el estado alcanzado y los valores universales. Nos juzgan sobre el boatsansado y las escuelas nos preparan para esto. En la escuela nuestra conducta se mide cuando entra en las reglas universales de la escuela. y nuestro estado se alcanza a través de la examinación. Para Parkinson, las escuelas funcionan en su unido principio aristocrático. Cada uno es tratado de la misma manera y cada uno tiene las mismas ocasiones de tener éxito. La capacidad más el esfuerzo es igual al mérito de Parkinson. Las escuelas funcionan con este tipo de principios y se reconcilian la mayoría de las capacidades y intentan lo más posible con éxito en el examen. Esto asegura que la gente más cualificada llegue a trabajos importantes de la sociedad. Las escuelas seleccionan la mejor gente para que realice los trabajos más importantes y ésta beneficiará a la sociedad en su totalidad. Por lo tanto, el valor de los logros recompensados a los que superan con éxito el examen. B. El valor de la igualdad y oportunidad, ofreciendo a cada uno una ocasión igual de tener éxito. Valores importantes aseguran que la mejor gente tiene posiciones importantes y la gente y todas las mujeres acepten su posición para que cada uno tenga la misma oportunidad de tener éxito en la escuela. Por último, Parkinson discute que las escuelas realicen la función de la asignación del papel. ¿Qué significa la asignación del papel? ¿Qué pareja? ¿Realmente hace eso la escuela de la universidad? ¿Hace realmente poner en práctica esto? ¿Qué konse Maestro es lo que se conoce en cuatro sistemas en la estructura de la sociedad ¿Qué hizo Parkinson con los valores? ¿Qué lugar los dio en la acción humana? ¿Qué aspectos básicos produjo Parkinson del sistema social y un griego de casa aumenta? ¿Qué pasa con él y yo? No, 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 no la pelea hasta el último tejido. ¿He hecho? ¿Qué pasa con él? Significa que los estudiantes con pruebas de graduación en las escuelas emparejan los talentos y las capacidades de los estudiantes a los trabajos que se deben para que pasen lo mejor posible. El día de la asignación de café fue desarrollada más adelante por los estudiantes. Las dos partes establecen que la sociedad es una estructura inteligente programada profesionalmente e integrada sus partes complejas en un todo coherente. En la teoría de Parsons, diversas partes de la sociedad realizan cada una de ellas funciones indispensables a su suma o a su cultura, dividido en cuatro de sus sistemas entre estructuras. Su sistema de adaptación, equivalente a las relaciones económicas con su capacidad de adaptación al medio. Su sistema de la capacidad de alcanzar metas, poder que el sector político maneja para la realización de sus fines. Su sistema de integración social, regulación de interrelaciones de las partes del sistema, cooperación comunitaria. Su sistema de latencia, para el mantenimiento de sus patrónios a través de la cultura y del conocimiento técnico. Parsons se entró en su atención en la forma como estos sistemas se relacionaban y funcionaban. Tal vez Parsons fue el primero que dio a los valores un lugar preciso en una estructura preciso de la acción humana. Parsons redujo a dos aspectos básicos del sistema social. Uno, orientación motivacional o expectativa y censurada. Compuesta de elementos para analizar problemas que tienen que influir para el actor social. orientación incluye conocimiento y evaluación que los actores de que alguien pueden obtener al emprender una acción y que los costos habrán de pagar al participar en eso. Dos, orientación de valor. Esa le quita. Los criterios que son mis soluciones satisfactorias. Problemas planteados en una orientación motivacional incluidos criterios morales. El valor que no es Parsons, elementos del sistema simbólico compartido que pueden servir del criterio para la selección entre las alternativas de orientación que se presentan en cínticamente abiertas en una situación. Orientación motivacional formula. La orientación motivacional formula los problemas que a cualquier actor social se enfrentaría al participar en una acción concreta. La orientación del valor propone los criterios considerados para solucionar los problemas con la orientación motivacional. Ambas orientaciones son completamente diferentes y complementarias en el proceso de la toma de decisiones. Ambas llevan al actoso cierre límite que desde la acción debe comenzar. La orientación de la transformación de no sé qué cosa. Otros en los supermercados. Tenemos los africanos que venden relojes académicos. Ninguna de ambas sus inversiones consiste en la acción social. La integración de estos dos componentes del sistema social es central en la obra de Parsons, que ambos son los componentes del celo de teorema dinámico. ¡Cállate Chicho! ¡Cállate Chicho! Fundamental de la sociedad que se denuncia aquí. La estabilidad de cualquier sistema social depende de integración, una serie de pausas de valores comunes con la estructura de disposición internalizada de actores. Pasons considera que este teorema es un punto principal de referencia de todo análisis que pretenda ser un análisis dinámico del proceso social. La fotografía de Tosco de Parsons. Nació el... ¡Pasta Chicho! Nació el 3 de diciembre del 1912 en Colorado Sting. Y pasificó el 8 de mayo de 1979 en Mu beach, Hombre dedicado al campo de la geografía, analizando diversos fenómenos que se dan en un ámbito colectivo. Creó un término conocido como acción social, convirtiéndose en su más importante aportación. ¿Quién fue el talipot Farson? ¿Quién fue el talipot Farson? Profisa estos estudios en los años 20. Presentó trabajo de tesis en la temática capitalismo propuesta por Weber. ¡Salí, chicho! Incursiona en el campo de la docencia Inversido en maestro Enseña economía en la ciudad presidiosa Salva Después se traslada a Por su baña Impartiendo cátedras Se destaca Se destaca en su biografía Que se convierte Junto a otro compañero En figura representativa Y de mayor influencia Del funcionalismo en la sociología Se encuentra En primera instancia En su teoría de la acción social La manera de actuar De los seres humanos Usando con el momento De la voluntad Propite un nacimiento De la psicología dinámica Y análisis profundo De los sistemas sociales Que mencionan varios autores Como lo dicho Por los sectores europeos Partiendo desde la observación De función Y de estructura Creo Sobre salientes Trabajo La cultura de la acción social 1937 Y para de hacer Y el mismo Me refiero De laTube De su Dakil Y para